A veces digo que la vida va a ser la noción, no se va a ser el amor, no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie. ¡Aquí es igual a ir a la vez! ¡Aquí es igual a ir a la vez! ¡Aquí es igual a ir a la vez! ¡Muchas y sonidos! ¡Aquí es igual a la vez! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!